Y esa es la supuesta reacción de BTS al ver a B con Jennie de BLACKPINK. En este video se ve como B es el idol que presta atención a la artista, cuando camina cerca de los integrantes de BTS mientras cantaba en el escenario. Ante el video, ARMY y BLINK creen rotundamente que Jennie y B realmente se gustan desde hace mucho. Dijeron, si realmente tienen una relación, definitivamente lo revelarán un día y todos los haters se pueden mor en paz. Si realmente estuvieran saliendo, entonces estaré muy feliz por ellos. Son la combinación perfecta y me encantan como pareja. Fueron algunas de las reacciones de los fans de BTS y BLACKPINK. Pues yo creo que tampoco te tienes que obsesionar por una pareja así como que a fuerzas se ven bien como pareja, entonces tienes que andar. Si andan o no, no nos debería importar mucho si se ven bien o se ven mal. Ya sabrán ellos cómo se ven, ¿no? Pero siempre las personas como juzgando, queriendo que quién sabe quién ande con quién sabe quién. ¿O tú qué opinas? De otra parte, mientras que los integrantes miran indiferentemente la presentación de Jennie, B siguió con la mirada fija a la rapera en gran parte del audiovisual, despertando las teorías de miles de fans en todo el mundo. Los rumores de noviazgo entre los dos no cesan, pero recordemos que son simplemente rumores, así que no se vayan a poner agresivos y nerviosos en los comentarios.